Música Señores, ay, ay, ay En un caso muy pero muy lamentable ocurrido en Villa Altagracia hubo un hombre que mató a otro pero ¿qué es lo lamentable? es que esa acción de ese señor se venía a venir y se venía a venir porque el hombre vivía amenazando con machetear a persona cuando él iba a buscar cuando él pedía algo si la gente no se lo daba lo amenazaba con un machete y como el hombre tenía un impedimento o tiene un impedimento físico que le falta una pierna ¿y ustedes saben por qué le falta una pierna? porque la policía lo valió en una ocasión y perdió esa pierna porque la policía lo estaba buscando porque era un delincuente y ese hombre estaba haciendo acciones indecorosas en Villa Altagracia y cuando la gente iba a la policía o cuando iba a la fiscalía decían los fiscales que no podían hacer nada porque ese hombre tenía o tiene trastorno mentales pues ahora sucede señor que el hombre mató uno que el hombre mató uno y mató uno y está corriendo y me dice un amigo y yo no sé cómo está corriendo porque solamente tiene una pierna pero con una pierna anda corriendo y lo más lamentable es que eso que pasó había sido había sido ya advertido y que las autoridades no hicieron nada ahora porque pasó este hecho van a salir a buscarlo pero ya mató uno en una discusión mató uno pero mató uno entonces si mató uno en una discusión hay un muerto lamentablemente lamentablemente y esto es lo más lamentable que se llegara o se permitiera que este hombre llegara a matar una persona un hombre que le falta una pierna pero ya mató uno y ahora hay que buscar los presos y fue asesinado en medio de una riña el joven Adelín Santiago Javier recibió un machetazo en el cuello que se lo propinó Jeffrey Camposano alias el mocho en un hecho ocurrido en el sector Tierra Santa de Villa Altagracia hacía ya varios meses que el mocho que andaba en un estado alucinante por la calle estaba creando situaciones en coma a la persona que pasaba por esa zona y había muchas quejas de él sin embargo la gente que ya se había quejado en el sector en la parte de la Padre Villini con Duarte por ahí donde el hombre permanecía siempre pidiendo que le dieran dinero y buscando buscando dinero como como sea este señor oh pero él me dice en Arno que el hombre el mocho tenía hasta un video en TikTok que tenía muchísimos views y que él que 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 bailando y la gente lo veía en Egipto pero el hombre tiene un historial delictivo muy amplio y había perdido una una pierna precisamente por una operación que le hizo que le hizo que le hizo una persecución que le hizo la policía y el hombre fue fue pues resultó con una pierna menos eso sucedió aquí en Villa Altagracia pero se había olvidado ese caso y ahí estaba el hombre presionando atracando robando haciendo de todo y ahora también ha matado a este ciudadano y pasó que mató a Adelín y ahora lo están buscando yo sé que mucha gente quisiera ver la foto del mocho la foto del mocho que está por todas partes el mocho yo estaba buscando el video de TikTok y no lo vi que tenía que tiene el mocho un video en TikTok pero no no lo no lo pude aquí está la foto anote la foto este es el mocho anómalo ahí este que está aquí ese mocho fue el que mató una persona en Villa Altagracia lamentablemente y la policía y la fiscalía tienen que atender cuando la gente va a poner denuncia para que no sigan pasando casos así después que la comunidad se cansó de ir a denunciar que este señor estaba amenazando con machete ahí está ya tiene un muerto ahora si van a buscarlo ahora si va a aparecer seguimos Armin con más ¡Gracias!